Buenas cabros, ¿cómo están? Aquí entramos, vengo a la revancha, estamos entrando por Barranquilla y vamos hacia Punta Verde, ya, es un lugar más o menos complicado, el agua está quieta, está como planchita, ya como a la una se empieza a poner un poquito ventoso, es el horario que tenemos que salir, y a ponerle, voy a recuperar el pique que perdí el otro día, con triples cambiados, y más concentrados, más concentrados, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Estamos en el agüita, los señores tirados ya, nos vamos con su tricel en la revanquilla, un balneario muy lindo, Barranquilla, no es peligroso, por ende, es re escaso que ande por vina, andamos con mi amigo Julio, Julio Coñado, y mi papá, que no sé qué le pasó, allá, 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 allá. Y, vamos por ese pique de Corvina. No, no, para que crea algo, quedamos pasando, falta Franquitos, Franquitos, vamos ahí, aquí. Sí, voy pasando por un correstón, estamos buenos días, hay un poquito viento, pero muy poquito, espero tenerlo en pique, voy pasando, voy pasando. Pique violetto, violetto. Y la pude grabar en el correntón, que era lo que me interesaba en el video pasado. Pique violetto, que era lo que más me interesaba. Ahora, nos va a pegar una vuestita y vamos a ir al coto que realmente quiero ir yo. Vamos a estar ayudándole. Tengo con muy pocas baterías y no creo que alcance a grabar la jornada completa, porque tu consejo de un amiguito que le pusieron una batería, pero en la GoPro 9 funciona mal. Así que, las baterías que tenía de recambio las regalé. Vale, Mauro. Miren cabros, es el correntón de recién, con el que tuve el pique, me di la vuelta, voy a pasar de nuevo. Ya, ojalá tenga el pique, ojalá puedan apreciar el correntón. Ojalá lo puedan ver, lo tengo enfocado. Bueno, aquí está tacita de leche y más allá, está picado. Hice un correntón de ver una piedra más allá, que provoca que la playa se forme en esas corrientes, que levanta arena, hay pulgas, hay anchoas, hay kayakistas también. Ahí, ahí ya, yo creo que lo pueden ver. Bien, voy a volver a pasar. Voy a volver a pasar. Miren, estoy dando cuenta que está muy bajo, está a 2 metros 6. Ya. Está a 2 metros 6, voy a tener que, para la otra pasar con un pudo superficial, pero no quiero volver a pasar aquí, quiero ir a mi cuarto. Quiero que Franquito, mi amigo Franco Palma, quince años ya había avisado en el tema y ha salido muchas veces con nosotros, ha tenido hasta su propio frenesi de Corvina. Caberillones, mono. Creo que está aquí, son chanchitas y aquí. Por ventones. ¿Se fijaron o no? Todavía estoy dentro del correntón. No es bien pues. Espero hacer mi última pasar. Ahí me queda la colita del tornichón Y voy a salir Listo, si no no estoy en el corrector Vamos a ver Nada, ojalá los que ven atrás puedan pasar Les puse en el piso GoPro para video Buenas cabros Ahí mi papá sacó una en el correntón en el mismo Como 4 kilos Sacó otra Julio va a dar sus técnicas de pesca en el mismo correntón Porque hay que terminar en este correntoncito Vamos a ver, voy a volver a pasar Voy a tratar de obligarse un poquito más Y da la chance la serie Es muy larga la serie de reposo Y da la chance de obligarse un poquito más Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Si mi cumpita Julio saque una güey Ah, bueno Saque su corrina Nos gusta venir para acá con nosotros Nosotros aprendemos No sabemos pasar por uno más de la familia Así va, estoy en contacto para colar Ya Franquito Mira aquí estamos con Franquito Saludos Franquito Buenas Mi guachito de lado Mi amigo Mi amigo de todos Muéstrenla Franquito Muéstrenla Gírate, gírate, gírate Con el Noevi de 140 Con el Noevi de 140 Cuatro kilitos Cuatro kilitos más o menos la veo yo Está dentro de los parámetros Para poder comerse Aquí nosotros Pescado que sacamos Pescado que cocina mi amigo Julio Compares Saludos a Franquito ¿Algo que decir? Que esto está increíble La manera Corvina es lo mejor Y después cuando sale al canal se lo quiere parar Bien Franquito Amigo tengo un pique de Corvina De Corvina De Corvina No están tan grandes Pero Entretiene Ya acá están perro Cuatro kilitos Cuatro kilitos Cuatro kilitos Cuatro kilitos Cuatro kilitos Pensé que ya no se acababa Ya vamos saliendo Cuatro kilitos Yo creo que hoy día anduvimos alrededor de 20km y más Claro Un placer amigo Julio Al Cuotabo De Kayak Macotacama Y.... De mi club La Manchaco Kayak Pichy Vamos a... Nos falta poquito Para salir O sea Dentro De... De lo poquito pero ya no fuimos de la playa vamos con retorno hasta de media hora hasta llegar al punto de salida playa de los turcos y nos vamos todos con testa si bien no fueron los tamaños si bien no fueron los tamaños que andamos buscando sirven para el almuerzo tenemos en la casa a mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi señora, mis niños, más nosotros estamos listos, estamos salvados con el frito un buen frito fresquito rico aquí estoy con mi compadre Julio hoy día salimos con video los dos estuvo cuatro días con nosotros cinco, ¿cuánto Julio? del martes salimos a pescar en flamenco y ya hoy día última jornada coronamos con curvinita yo voy a mandar mi video explicativo y Julio entre cocina y pesca más pesca que cocina porque recibimos unos consejos de un amigo que le pusiéramos batería externa y no grabó ni una saludo Mauro tú no, es otro mira, buena estamos esperando a mi viejo y se la dedico al winner mira winner esto es trulín 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 oye, no, acordamos del winner del Mauro, weón del Chinito Collao los carlos se extrañaron, weón del Carlitos Castillo del Manterola y obvio, de los niños de Huaco que son y de mi compadre Pepe compadre Pepe, mira esta fue la cava de la vida Pepe esta fue hermano esta es la que como estemos mi guacho Frankito hoy día igual coronó parece que se lleva el champion y mi papá también sacó una corvina todas andan por ahí entre los 3, 4 kilos están chiquitas pero necesitábamos sacar para hacer el almuerzo dentro de los chicos están grandes así que nos sirven porque si no ahí estaríamos comiendo bien esa ahí vamos a preparar la salida y vamos a seguir haciendo un videito cortito de lo que es esta playa tan linda Barranquilla de acá de la región de Atacama aquí estamos saliendo del agua estamos a Playa de los Turcos que hermosa playa miren el color de la arena en la iglesia de esta playa una playa concurrida es muy tranquila para los niños vengan acá a bañarse tranquilos uno como papá nos deja que es una playa que es profunda que es lo que más gusta miren el color agua surpresa ojalá lo puedan la gente que venga a pescar a quedar haciendo de acá se pueda contactar conmigo yo no tengo ningún problema cuadramos como yo trabajo en turno salimos a pescar se puede conocer aprovechando la cama que tienen muy lindas playas muy lindas playas eso amigos vamos saliendo hay harto niño hay harto gente no sé cómo vamos a ver los peces vamos a ver los peces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aguas turquesas, ambiente familiar Está a medida con güiro, de una manera así Pero... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Tígamela con la mano! ¡Tígamela con la mano! ¡Suscríbete al canal! Haciendo una demostración de cómo salir Cuando la bala es grande Yo la ocupé el otro día en una playa peligrosa Pero aquí se está pasando Hoy viene saliendo mi viejo querido Oye, hemos tomado pisco todos los días con Julio Todos los días Pero dos vasitos voy a dormir Porque las levantadas son las 5 de la mañana Se bajó allá Y no nos da más Ahí viene mi viejo Como que se le chocó el camino Toma, toma Ahí está, maneja el remo muy bien Bien El franquito que viene allá Póngale, no más, póngale Póngale derecho, no más Ahí está, por el calentón ahí No, chupare ahora Ya, se bajó Qué cagas Oye, insisto, miren la playa Cuando quieran venir me contactan Hacen una expedición Cograban mi turno Gente que venga de afuera Quiera venir a conocer Me llaman Me contactan por Facebook Por Instagram Por mi teléfono Por cualquier web Oye Y yo quiero dar una mención Bueno, quiero decir algo Darte las gracias, hermano Porque Se cortó un 7 Se cortó un 7, Jorge Así que Nada que decir Todos los días pescando Comimos rico Hicimos buenas preparaciones Así que Gracias, hermano Muchas gracias Me viven con ellos Para cuando quieras Gracias, hermano Gracias, hermano Thanks, hermano pecetón Para cuando estás Saludos